muy buenas chavales aquí varico bienvenido a mi canal hoy es un nuevo vídeo esta vez va a ser de la sección de mazos competitivos y bueno bueno es uno de mazos favoritos ahora mismo un mazo de minero control muy rápido que podríamos conseguir también a la vez zap bait digamos porque tiene las tres cartas que se ven el tridente del zap murciélagos, barril de esqueletos y dragón infernal baitean las tres del zap, igual viene muy bien, los guardias que también lo baitean a veces o el tronco en el caso que también nos ayuda con el barril de esqueletos y luego el típico minero veneno zap también muy importante y bandida que la podéis cambiar por el golem de hielo si no tuvieseis la bandida que no pasa nada vale no no va a ser el fin del mundo así que si no tenéis bandida no queréis usarla podéis poner el golem de hielo pero a mí me gusta más porque es un poco más agresiva y bueno vamos a ver antes de probarlo a ver qué tal tenemos aquí abierto tengo las manos congeladas así que lo siento vamos a ello buena suerte la verdad consiste en que se gaste el otro el zap y entonces acompañar como algún ataque de zap con el minero no tiene mucha más historia vamos a ver si podemos bueno bien jugado por su parte ahí un verdugo pues nos puede batir bastante verdugo no os voy a engañar porque ahí está el tornado es peligroso contra las otras además sigue activado el rey así que bien jugado por su parte ahora vamos a probar a tirar un barrio de escaleta a ver si cuela esta vez una versícula en toda regla con bandida y tenemos el zap justo después le va a costar defenderlo ahí estamos este tira un buen tronco pero vale el drago infernal impacta con bastante poco éxito hay no 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 he tirado unos murciélagos muy malo así bueno el caballo va a hacer daño pero no va a ser un daño letal vamos a dejarlo porque no quiero tirar los guardias y quedarme a cero el exil como quien dice vale 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 tiene tronco al tener tronco y al ultimo ya tenemos guardias con minero lo malo tiene verdugo él entonces vamos a tirar el minero aquí a ver si le a mira bueno se ha venido mira a ver hemos hecho el play del verdugo que lo que yo quería la verdad no os voy a engañar el play lo hemos hecho perfecto el problema que ha tirado un punta por cara a la vez y no hemos podido matar al verdugo como queríamos básicamente bueno un par de las cadenas de aquí y no creo que muera contra el verdugo queda todo esto ahí estamos perfecto tiene la bolita de hielo supongo o ni eso bueno él tiene el mismo tronco y tiene tornado ambas cosas para defender al ahí va usa el tornado la vez de tronco buena idea por su parte pero el tornado no mata al al dentro un color iba a tirar los guardias pero he dicho no 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 que tiene tronco quieto para guarico y que nada de troncos vale ahora sí que ha perdido mucho el exil así que tiramos guardias con minero rápido y en cuanto los guardias están pegando el turre es valida que tiras tronco ahí ahí estamos nosotros tiramos esto ya no no tiene tronco ahora sí veis ahora de una botella de tornado antes de que el barril explote entonces los aqueatos no mueren porque los aqueatos solamente mueren con todo el daño de tornado entonces bueno si aunque le sale decente pero no suficientemente bien creo yo de nuevo lo de los guardias con con minero que otra vez se remonta por que nos fastidia un poco de ataque pero ahora que porque ahora ya digamos que la bandida tiene que golpear a no golpear vale tiramos el veneno la bandida golpea perfecto la bandida golpea eso lo que necesitamos nosotros tiene el tornado listo bueno estamos haciendo más daño que las otras y que por ahora bien ojo se acaba de estar un tronco que no me convenza a mí mucho si donde no ya de ya en ahí vale la bandida esa puede hacer daño fijaos la bandida fijaos la bandida no tira un bastante buen caballero vale 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 tenemos que dar cuidado con el montapuerco con que se le escapa una vez estamos fuera no olvidemos eso era de nuevo atacamos con el minero venga vamos 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 el minero es lo que está haciendo daño nuestro básicamente ahora él debería tirar para el tornado justamente tenemos los guardias por si tiras en un montapuerco ahí viene el montapuerco no 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 le ha pegado le ha pegado el verdugo a toda la guardia gg no nos gana nos gana nos gana nos gana si bien jugado ahhh el verdugo la hecha de verdugo ha pegado a toda la guardia mmm que desgraciado soy que desgraciado soy bueno no ha empezado bien pero tampoco va a haber el fin del mundo eh bueno 0-1 venga eso eso me anima me anima a seguir mejor que desgraciado eh se ha echado se ha colado se ha colado encima de la guardia tenéis que lo he puesto un poco más atrás pero era complicado así que contra verdugo tornado no se ve demasiado y es complejo jugar con esto y la verdad que aquí el ataque ha sido malísimo pues que se vale otro verdugo con con mil cosas detrás eso no es muy agradable fijaros fijaros el verdugo veis te digo que es bastante complejo ganarle al verdugo tornado esta vez el verdugo con tornado con 20 cosas más aún parece con alzarraca me refiero pues es muy raro que juegas contra un verdugo eh bueno controlo alzarraca es más raro aún pero vamos como esquivamos con la bandida y ataque vale bueno decente el chaco hace una bola de fuego así que no puede tener mucho elixir ya tenga tornado no tiene bola de fuego ya tenga tornado es lo más peor eso puede tener bueno mmm ni bien ni mal digamos que mucho daño tampoco es un daño letal de una bandida que no va a llegar a nada así que por mí está bien tiene un mazo un poco raro no porque tenía como se llama esto la bueno espero que no tire bola de fuego si no estoy más fuera vale defenderlo 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 bien vale contra atacamos si me dice que tiene bola de fuego que la tira ahí que la bandida la va a esquivar casi con seguridad fijaros ahí va vale debe tirar otra cosa pero aún así eso con un zap está fuera y listo corre fuera perfecto vale 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 ahí está la bola de fuego la que no quiso tirar antes diciendo hay que la esquiva la bandida es cierto le iba a esquivar evidentemente vamos a cambiar de torre no quedamos ya por tres coronas porque con este mazo es complejo hacer tres coronas que ahora no no hace tampoco que sea muy imposible pero bueno es complejo hay veneno ahí es que veneno ahí no sirve nada pero es que fijaros el verdugo la que le va a hacer al pobre jala se carga todo ha ido verdugo marito verdugo para esto aquí atrás la bandida aquí es que si no es desviada por la bandida su bandida en una reventa la misma así que era muy imprescindible vale aquí las murciélagos rápidamente y un zaya que estaba bien bastante decente lo que ha pasado bueno nos tira un mago eléctrico para defender hoy estirando vale y ahora cuando atacamos venga ahora sí ala que maldito ha hecho muy bien la verdad pero de nuevo la bandida ha hecho también por la bandida ha esquivado eso tanto no se ve nada bien uy que si tiene una descarga ahí no la descarga no era era bandida vale y ahora sí que sí ya creo la partida es nuestra tenemos dos bandidas en el campo tenemos mucha porquería y algunas bandidas que han ido esquivando todo y el veneno proyectivo a los caetas fue muy bueno me han jugado vale bien 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 vamos a remontar se remonta se remonta se remonta imagina esta gente diciendo joder 1-1 vale no se cometerá más allá de error de antes no ha sido un error realmente bueno si se ha sido un error tirado unos guardias mal pero prefiero no se voy a perder lo que quería decir bandidita 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 de mi corazón vaya qué penita porque eso no tenemos nada que haga que la bandida llegue a matar a eso bien pero yo ahora sí que no y que el dragón infernal y que se cargue el dragón del del bicho ese caballero ya había hecho daño parecía tonta cuando compramos vale esto es un veneno claramente eso me he dado a comer pero él también se tiene que comer lo otro así que digamos que no empiece a entrarme en matar a lo otro más o menos bien vale me he tenido que comer la carga del aliente pero ya está y en cambio esa comida torrentera me parece muy rentable ¿no? vale esto sí que va a ser un veneno porque no hay más remedio me gustaría tener minero pero me faltaba un par de cárcel o ahí hay que estaba comiendo Coca-Cola no voy a hacerme daño cuando veo Coca-Cola amigos me han hecho todo el pez de lanza por ver Coca-Cola si es que no me barico si luego pierdo por ciento de daño que sabe que es culpa de Coca-Cola vale tiene veneno tiene minero no voy a decir tenemos que tirar ahora ya detrás del del bicho ese sí que tenemos que ciclar ¿con qué ciclamos? con dragón primero porque no hace falta luego pues no sé con qué vale perfecto ha tirado porquería así que no pasa nada ha tirado un veneno aquí perfecto ahí va y ya la otra torre pues ya veremos lo que se hace con ella pero nada la ha hecho muy mal vale vale la ha hecho muy mal me salgo a acompañar la otra torre y era en plan bueno la otra torre es complicada de defender pero así no me complica nada realmente ahora él tiene que defender todavía el dragón los guardias bueno los puede ignorar un poquillo si quiere pero vamos así no no le habría salido muy bien la cosa así que ¿tirará trío? ¿tirará caballero? no lo sabemos ah tira eso vale eh no esperaba el cambio ese de pensamiento y me había pillado un pelín como quien dice en bragas ahora tenemos aquí unos guardias porque como lo hemos forzado a defender realmente ala acaba gastado un tronco malísimo como lo hemos forzado a defender pues sabemos que él no va a acompañar con el ariz de la otra torre así que al final podemos defender con poca cosa es lo que hemos hecho básicamente y al final defendemos todo bien tiramos la torre y vamos me llamo Juan Palomo y me doy eso y yo no como fácilmente 3 coronas? si 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 3 coronas 3 coronas tiene tiros unas masqueteras que nos van a salvarle la vida y oye bastante bien esta partida voy a tomar como ejemplo más o menos de como juegas contra trío porque ha salido bastante bien él no ha jugado muy bien pero tampoco ha jugado muy mal sin más hemos sabido lo que iba a hacer en cada momento y como castigarle cada movimiento no es tan fácil el mazo contra trío osea parece que guau que quede bien contra trío a ver no es que sea un regalo si lo llevas a jugar muy bien o llevas a tener un sobre todo es el ciclo si tienes un mal ciclo pues si que te puede fastidiar la vida básicamente pero si tienes un ciclo decente es muy importante dejar siempre que tanque el bicho ese que vuela eh ejército de las caracas el barril de las caracas que diga no me acuerdo ni el nombre porque si dejas que tanque a él pues es mucho más sencillo todo la vida puede ser maravillosa chavala uff aquí esa mosquetera nos va a hacer bastante daño con el espíritu de hielo tenemos que defender con la bandida y ahora la bandida se encargará de la mosquetera también vale bien se acaba de gastar el zap muy importante cada vez que se hace el zap presionar ahora con el bicho ese aún así tiene tronco así que no va a ser un regalo tan grande la pegamos aquí porque si no nos va a hacer mucho daño eso bien tiene tronco tiene tronco entonces no podemos castigarle bien lo bueno que si tiramos esto con minero se va a tener que gastar el tronco y nosotros podemos en la siguiente jugada usar los guardias para defender sin ningún problema ahí se tanquea bien ahí hay el minero y hay el veneno oh en vez de el zap se ha gastado el veneno en vez de tronco se ha gastado el veneno pues creo que es muy mala idea eh a vosotros pero a mi me parece malísima a vosotros es que ah claro quiere el zap para resetear al dragón infernal bueno ya lo sabemos entre comillas que va a usar el zap para resetear al dragón así que simplemente tenemos que aprovechar y no usar el dragón de forma estúpida osea defenderlo básicamente para que no lo zape y ya esta no podemos confiar al 100% en el dragón esta claro tiramos la bandida sola ahí va la bandida se revienta a torre porque el ha decidido que iba a usar entre comillas eso vale y aquí usamos esto para defenderlo el tiene zap cuando lo tira tiramos los murciélagos y es que lo tira claro ahí va no lo tira ven no puede ni tirarlo osea su idea si yo iba a ser muy tonto pues a lo mejor era buena idea pero como no soy tan tonto soy tonto a saca pues no no ha sido tan difícil y fijaros ese dragón que tarjetea al principe y lloró y se lo carga eh no tiene zapas y que bandida con murciélagos fijaros que cada vez que el tira zap es como que le dan un ataque gratis vale este ataque lo ha podido defender bien pero ha usado nosotros ponemos un ataque de 4 y ha usado 6 para defender algo así osea una burrada y sigue sin tener zapas así que volvemos a hacer un ataque siempre es así ahora por el otro lado defendemos con esto vamos a tirar aquí un veneno porque necesitamos daño en torre así que el veneno pone ideas fijaros que a el no le ha dado tiempo a defender maravilloso porque ahora como una guardia defendemos es muy fácil va muy fácil la defendemos sin más tampoco es que sea un regalo pero ahí va el el dragón infernal bien vale ahora vamos murciélagos porque sabía que iba a pasar eso bueno no acabamos con esto todavía pero con veneno si y a él no le da tiempo a acabar ni de casualidad vaya ojo el predice que me ha hecho ahí de principio a final pero nada bien jugado y hemos controlado parcial todo un momento básicamente al principio ese espíritu de hielo fue lo único que me fastidia un poco y tenía dos hechizos que como podéis comprobar osea contra dos hechizos no tenía dos hechizos es que he fumado yo raro no se da igual es verdad no se porque yo pensaba que tenía tronco vale estoy flipando dentro ahora creo que tiene hablar tanto pues no no tenía valido dejadme soy tonto hacer una partida bastante sencilla para nosotros por eso ha sido tan fácil me parecía raro estaba diciendo que que guay no que bien estamos ganando ahí he tirado muy pronto el minero si iba a tanquear el minero fallo mio basta que lo diga para que yo lo haga vale un minero aquí para matar a la bruja un poquito tira un mago eléctrico que no está mal para eso y con la bandida distraemos al mega pierro y además matamos al mago eléctrico lo cual nos viene genial una bandida muy productiva si te das cuenta vale la bandida llega ahí es que llega vamos llega a pegar otro golpe y es que vamos le como todo le como todo a la bandida pues jugada redonda bien bien aunque antes haya visto un tronco que no existía la jugadora si es redonda vale vamos a ver aquí mmm probablemente el baby dragon sea una carta super buena contra el barril aun así con el minero tanqueando no ha sido tan buena eh hemos conseguido tener al recovector y bueno bastante guay no en general lo que ha pasado dragon infernal aunque probablemente tenga un golem osea ahora habrá que ciclar si tira de un golem bastantes cartas para que sea la jugada decente bandida ahí está bandida agresiva es que sabía que iba a tirar eso ay no que nos va a tirar a zap nos va a tirar a zap que no me ha tirado creo claro él lo va a tirar a zap ah no dragon eléctrico vale vale entonces con los guardias defendemos el modo eléctrico bien y ahora necesitamos ciclar una carta más que probablemente sea el veneno ahí está antes de dragon infernal porque intuía que no vaya a tirar oh 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 he tirado muy mal el veneno eh he tirado muy mal el veneno porque ahora claro él se carga eso muy fácil he ido matar primero a la bruja para que la bruja no siga espagoneando mil murciélagos y por favor dragón por favor girate el golem menos mal menos mal bueno tenemos la otra vez muy tocada suya así que no está mal dentro de gabe vale va con la bandida matamos esto le vamos a cargar el otro perfecto y ahora un contraataque bastante bueno creo yo por favor barril más adelante ahí estamos bien 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 ahí el veneno pilla todo vale no se sube bien porque ya hemos tirado torre con este contraataque no? bueno quizás no la tenemos del todo pero si 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 la tenemos del todo bien 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 y ahora simplemente presionamos todo el rato eh no podemos dejarle que nos haga un push super grande porque nos revienta ahí viene el veneno con eso que no es suficientemente bueno ni de casualidad vaya para apagar todo tira un tronco malísimo y tiramos torre vale bien 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 ya está ya está ya está me ha asustado un poco me ha asustado un poco cuando el golem ha hecho tanto daño pero al final no era tan 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 preocupante porque al final yo que se teníamos tenemos un mazo bastante bueno ah tiene rayos tenemos un mazo bastante bueno y le habíamos presionado bien al principio así que no le dejamos ni sacarle de sis así que bien sin más veis este mazo es que se vuelve contra todo es que es una maravilla eh no le dejamos casi ninguna acción es verdad que este me ha tirado troncos bastante malos eh ese último tronco que he tirado por ejemplo podía probablemente salvar la torre o dejarla menos tocada pero nada 4-1 venga hachamos una última partida escucho gente diciendo sí así que sí pero no perderla ya sería la hostia vale focus de house family focus 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 concentra de focus vamos a ir con calma con madía de atrás si vamos con calma pero no tengo zap y no me gusta no tener zap al principio vale tenemos veneno lo cual está bastante guay vamos a ir al veneno aquí a ver que tira el mega knight vale tenemos el lava infernal y tenemos los guardias por si el tirase mago eléctrico espero que no vale bien pero nada más me gané una pena que haya pegado pero bueno tampoco podemos hacer mucho más zap ahí que pega todo ah no ha pegado el birro bueno era complicado pegarse todo 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 bueno bien ha estado zap ahora es nuestro ataque vale ahora es con mucha calma guardamos el elixir para hacer el ataque que no pueda parar puede que tenga mago eléctrico así que vamos a tirar un barril que vaya primero luego una bandida detrás y el minero detrás del todo tenemos zap vale tira eso que no es nada útil para él básicamente no le viene bien para todo el ataque que yo he hecho con un zap ahí ya hacemos mucho más daño cuidado con lo que viene porque si tira un buen zap él nos puede facilitar muchísimo también bueno menos más que está pegando no ha cambiado el traje ha tirado la torre ha tirado ha tirado un buen zap lo he dicho lo he dicho lo he dicho si tira un buen zap me puede facilitar mucho ahí lo ha hecho ha cambiado el traje de la torre el mago el dragón inferno le va a morir pero cambiando el traje pues no ha muerto además si ahora no tiene zap así que podemos volver a repetir el ataque que nos ha salido muy bien antes al fin y al cabo es más no sé por qué el torre repetir lo voy a repetir por esta pero me da un poco de cosa eh pues no hemos hecho muchos años verdad esta vez hemos cambiado no hemos tirado el minero no nos ha salido nada bien eh ahora ya he tirado el minero atrás ya que le acaban hasta los duendes lo cual nos viene bastante guay nosotros vale el minero y se acaba ya la partida osea la torre que diga bien perfecto no está mal entonces no está mal no está mal no sé si la bandida de ahí salta creo que no no salta y encima de todo ha salido justamente eso vale necesitamos defender ostras se me había olvidado el minero ya llevaba tanto sin usarlo el tío este que se me había olvidado por completo eh vale lo hemos defendido no sé ni como pero ha sido una porquería ay que pena ha sido una porquería de defensa eh sinceramente eh ha sido muy mala ojo le he cambiado el target ojo le he cambiado el target y le ha bastido la vida eh le he hundido la vida chavales le he hundido la vida ostia uff que bien que bien vale vale ha salido muy bien la cosa al final eh ha salido muy bien la cosa no sé ni como que he merecido eh lo bien que ha salido vale bien no pasa nada por eso y ahora tenemos para contraatacar un barquito de estos que nos está yendo muy bien con un minero de minero ahí estábamos me ha dado la valencia para el minero así que perfecto buah de una partida que parecía completamente perdida a remontarla de forma bastante aleatoria digi pues maravilloso uff ese trabajo infernal que he tirado que me ha tirado un mega caballero seguro lo he tirado me había dicho no no puede ser tanto un tubarico osea de verdad no puede haber tanto estulticia en tu cerebro pero si si la vía y nada nos ponemos 5-1 bastante sencillito vuelvo así el mazo vale para que no perdas de vista repito si no tenéis bandida podéis cambiarlo por colen de hielo el droga infernal y el minero por favor no los cambiéis porque son bastante importantes vale el triple bait este es muy importante esto y esto y esto esto apuntarlo porque muchos mazos se va a ver todo el rato y yo subiré muchas veces este tipo de mazo vale y nada chavales si os gusta el vídeo si os gusta el mazo si conseguís tener éxito en la vida y sobre todo en crash royal con mis mazos y mi belleza pues dejáis un buen like que se agradece mucho y nada un saludo hasta pronto y y y y un saludo y